Ahora número cuatro, garantizado el pago de aguinaldos para los maestros de los planteles educativos que pertenecen al sistema estatal, pues existe la seguridad de que los recursos ya vienen asignados para otorgar esa prestación a los trabajadores de la educación, dijo Ricardo Vázquez Esper y Cueta, delegado sindical de Sente Sección 53 en la zona Mazatlán Concordia. Sí, bueno, en primer término, en el caso de aguinaldos no hay ninguna, nada que temer, y está garantizado a más tardar el día 20 de diciembre, que es lo que da al límite la ley, pues serán pagados los aguinaldos en tiempo y forma, para todos los compañeros maestros, estamos pues 21 mil trabajadores al servicio de la educación, hablando de los maestros estatales afiliados a la Sección 53. Dijo que además del pago de aguinaldos, el dirigente estatal de ese gremio sindical está gestionando los pagos atrasados y pendientes de docentes, que han prestado sus servicios a la educación en el Estado y que aún no reciben su remuneración correspondiente. Ha estado pugnando, negociando, porque salga una nómina nutrida de pagos pendientes, de interinatos e incidencias que han venido ocurriendo en este año 2017, que inclusive hay atrasados con 2016, y está el compromiso pactado con las autoridades para que sea de esa manera. Ante esa situación, entonces los docentes podrán disfrutar del pago de sus aguinaldos para realizar las compras de sembrinas o programar sus gastos sin contratiempos. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo. Gracias.